La filosofía EcoDrive de Kia se vuelve integral al incluir la cadena de post-venta que se orienta ahora hacia un mayor cuidado de la naturaleza. El nuevo sistema de mantenimiento de Kia es tan potente que genera multi-beneficios como un máximo ahorro para los usuarios. Nelly Aguiar nos entrega todos los detalles. Kia marca un nuevo hito en conducción sostenible al presentar en Ecuador su campaña 10 años de garantía y mantenimiento cada 10.000 kilómetros, que es parte de su filosofía EcoDrive. La tecnología de los motores de Kia viene evolucionando en los últimos años y hoy por hoy contamos vehículos que van, si bien la normativa ecuatoriana exige Euro 3, tenemos motores que deben hasta Euro 6. Esta tecnología, combinada con el nivel de los combustibles que se dispone en Ecuador, nos ha permitido alargar el cambio de aceite, el mantenimiento de los vehículos de 5.000 a 10.000 kilómetros. Lo que tiene un impacto económico en beneficio de los usuarios, eso representa un ahorro de aproximadamente un 35% de los costos de mantenimiento de un vehículo. Esta propuesta, la más revolucionaria de su clase, consiste en implementar en nuestro país un nuevo camino de protección ambiental desde el sector automotriz, que fomenta múltiples beneficios a todos los actores involucrados en la post-venta de un vehículo. Y tiene un impacto ambiental porque eso nos ayuda a generar un ahorro en desechos sólidos importante y a la vez que generamos una menor emisión de gases contaminantes. Entonces, un aporte de Kia al medio ambiente y un aporte de Kia a la economía de sus clientes. Estamos hablando de toda la gama de vehículos a gasolina. Todos los vehículos Kia a gasolina cuentan con esta tecnología. Complementando el programa, se encuentra una apuesta en el crecimiento de la línea de vehículos híbridos y eléctricos. Estos últimos con impacto ambiental cercano a cero. Kia marca de esta forma un nuevo hito de conducción sostenible al fortalecer sus filosofías EcoDrive y Love Emission. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!